Vamos a dar comienzo a lo que estábamos esperando. Con la marito bien arriba empezamos a hacer palmas. Emociones, sensaciones a flor de piel generadas por un grande. A partir de este momento con ustedes y para todos ustedes el show en vivo del loco, del loco, del loco amado. Encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde, tantos odios para curar, tanto amor desgastable. Escucharte a mi lado hablar, aunque estemos distantes. Es el mundo tan poco sensual, que no pudo aliviarme. Vos sos mi obsesión, quisiera atraparte. Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar. Tengo que ordenar esta confusión. Quiero estar libre para un nuevo amor. Encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde, tantos odios para curar, tanto amor desgastable. Es el mundo tan poco sensual, que no pudo aliviarme. Vos sos mi obsesión, quisiera atraparte. Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar. Tengo que ordenar esta confusión. Quiero estar libre para un nuevo amor. Tengo que ordenar esta confusión. Tengo que ordenar esta confusión. Quiero estar libre para un nuevo amor. No puedo decir que no puede dejar de pensar. Hace varios años que no estás conmigo Te gasté en mi vida todo este vacío Pero no, no te puedo olvidar, no, no Tus cartas y tus fotos que llevo conmigo Era el espacio que era mi preferido Serás tú Y no pudo ser, no, no ¿Dónde andarás? Buscando amor ¿Dónde andarás? Compartiendo todo Posiblemente Estás entre la gente Precisa ver a quién amar ¿Dónde andarás? Regalando tus risas ¿Dónde andarás? Repartiendo caricias Posiblemente Te encuentras muy sola Me sientes tan sola Lo mismo que yo Lo mismo que yo Para la playa de Altagracia ¿Dónde andarás? Buscando amor ¿Dónde andarás? Compartiendo todo ¿Dónde andarás? Buscando amor ¿Dónde andarás? Buscando amor ¿Dónde andarás? Estás entre la gente Sin saber a quién amar ¿Dónde andarás? Regalando tus risas ¿Dónde andarás? Repartiendo caricias Posiblemente Te encuentras muy sola Te encuentras muy sola Me sientes tan sola Lo mismo que yo Lo mismo que yo No cuida al gusto presente Hey, hey, hey ¡Vamos, chica! ¡No se quede, no se quede, no se quede, no se quede! ¡Yeah! ¡Momento máximo! Bailando, bailando Radio máxima ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? La tormenta ya pasó Y en todas las escenas, nuevamente viene el sol Ven, nace la fiesta que te pasa Derriba la muralla Enzala el sol, en el balcón No seas aburrida, lo mejor y lo peor Tenemos que vivir lo que te pasa ¡Ah, mis abuelitas fiesteras! ¡Hermana! ¡Yeah, yeah! ¡Ven, tu visión, tu visión, gola, catorce! ¡Como siempre! ¿Qué te pasa? No pongas esa cara El amor, que les amor Son plumas en el viento También es sin control Dale el tiempo al tiempo Joén ¡Ven! ¡Ven! Tau cercano Y lo cobo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ven, pa' ki! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ven! ¿Qué te pasa? Derriba la muralla No exhalas el soporte del balcón, no seas aburrida, lo mejor y lo peor Tenemos que vivir lo que te pasa ¿Qué te pasa? Eso, buenas noches, buenas noches chicos y chicas, bienvenidos a antenas Todo listo, sigue loco y suena Antes de ti no hay antes No hay amigos, no hay amantes, ni pasado ni reloj Que merezcan recordarse En medio de la noche, a través de la tormenta Con saber de mi presencia, se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa y el amor de tus caricias Pon el norte a mi camino, y me enseñan el destino Bastante más que al faro, que me guía entre la niebla Más que al sol que me calienta Necesito tu calor Porque sin ti Me cansaba E Luciano ¡已, ii, 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 iii, ii, yi, ii, 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 ii alli, ii, iiiiiii, iii, iiii, ii, ii, iii bella, desganadamente bella, mi diamante rubio bella sigue siempre así. Me gusta oír tus pasos, en zapatos de tacón, subir corriendo la escalera, cuando vuelves a las dos. Me gusta verte concentrada, persiguiendo por la casa, no seas tan desesperada, como gato tras ratón. Te necesito más que al aire, más que al agua, que a la vida, más que al sol que me ilumina. Necesito tu calor, porque sin ti... Bella, transparentemente bella. Enviabladamente bella, y no se asoman las estrellas, y la luna bella. Pues desganadamente bella, mi diamante rubio bella sigue siempre así. Tú... Tal vez así será mejor para los dos. No dudes en buscarte, cuando me necesites, no olvides que llevaste, mirarme en este viaje. No olvides que mi amor, se muere por buscarte a donde estés, con quien estés, por donde estés. Y mi vida me marcó, para escuchar tu voz, lo que puedo hoy vivir, lo que siento que pasó. Y mi vida me marcó, para escuchar tu voz, cuánto tiempo ha de morir, necesito de tu amor. Tú... Hoy digo que hay otro, no sé. Tú... Eso... Tal vez así, encuentres de nuevo un amor. Lo más rico, lo más rico, lo bello, el sentido de la vida. Decidemos a donde, vuelo con el tiempo, decidemos que hago, ay, con este infierno si ya no estás. Si no vendrás, ¿dónde estarás? Y mi vida me marcó, para escuchar tu voz, lo que puedo hoy vivir, lo que siento que pasó. Y mi vida me marcó, para escuchar tu voz, cuando tiempo ha de morir, necesito de tu amor. Y mi vida me marcó, para escuchar tu voz. Para escuchar tu voz, lo que puedo hoy vivir, lo que siento que pasó. Y mi vida me marcó, para escuchar tu voz, cuando tiempo ha de morir, necesito de tu amor. Y mi vida me marcó, para escuchar tu voz, cuando tiempo ha de morir, necesito de tu voz. Y mi vida me marcó, cuando tiempo ha de morir, necesito de tu voz. De tu voz, cuando tiempo ha de morir, necesito de tu voz. Una sola pieza, el uno para el otro, siempre para más Vivíamos día a día una fantasía, hasta que tuve que enfrentarme con la realidad Y así, sin esperarlo, la sorprendió el destino Me jugó una trampa tan cruel, que acabó conmigo Desde que ya no está, no soy el mismo, pues cada parte de mí se fue con ella Su alma echó alas y fue a parar al cielo, y tras su alma voló mi amor entero Desde que ya no está, no soy el mismo, ya me motivó para seguir viviendo Solo me queda esperar, consumirme de tanto, llorar y así encontrarnos y amarnos de nuevo Desde que no estás, desde que no estás, conmigo mujer Desde que no estás, desde que no estás, desde que no estás Maldita mujer Desde que tú estás, desde que tú estás Desde que tú estás, junto conmigo mujer Desde que tú estás, desde que tú estás Maldita mujer ¡MOMENTO MÁXIMO! Solamente se apodera de mis deseos y me ahoga todo tus besos No puedo hablar, solo sentir como estremece todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no fui yo, no es culpable la situación Que quede claro por esta vez, no, que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura La que me domina con una sonrisa pintada en sus labios La que pega todo sin pedirme nada, solo que la ves La que en silencio adora todo en mí, solo con un beso ¡MOMENTO MÁXIMO! 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 Chavo Javi ¡Ay, javi! Y solo con un beso Si señor, esa negra no la quiero más Porque siempre andas muy cansada Ya no quiere más bailar Si señor, esa negra no la quiero más Porque siempre andas muy cansada Ya no quiere más bailar ¡Bueno, bueno! Sí señor, esa nena no la quiero más Porque siempre anda muy cansada, ya no quiere más bailar Sí señor, esa nena no la quiero más Porque siempre anda muy cansada, ya no quiere más bailar Yo la conocí en Atenas, me enamoré de su baile Cuando mueve las caderas, hace que todo el mundo baile Y yo le quiero decir, de mi negra a bailar Ella me dice que no, que no baile, está cansada Sí señor, esa nena no la quiero más Porque siempre anda muy cansada, ya no quiere más bailar Sí señor, esa nena no la quiero más Porque siempre anda muy cansada, ya no quiere más bailar Sí señor, esa nena no la quiero más Sí señor, esa nena no la quiero más Ya no quiere más bailar No, 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 no Bueno, bueno, un baileo Eh, pasalo, puede pasar Eh, ahí va, eh Ahora sí Levanta, 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 bueno Este guachero busca un amor, que no tenga complicación, que ponga todo el corazón Que siempre le pide con palma, que siempre le pide con baño Yo soy guachero, yo soy guachero Y él podrá bailar con una mujer que siempre quiera bailar Que mueva las caderas, que mueva las caderas Yo soy guachero, yo soy guachero Aunque llueve, truene, siempre sale igual Porque es pana de la mona y de Maradona Porque sabe mucho cómo él debe bailar Aplique lo que yo le digo ahí Vamos, levante ya las manos Vamos, levante ya las manos Vamos marcando bien el paso Aplique los hombros Aplique sin duda Aplique sin duda Aplique sin duda Bailando 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 Este guachero busca un amor que no tenga complicación Que ponga todo el corazón Que siempre le pide con palma, que siempre le pide con baño Yo soy guachero, yo soy guachero Oh, y él podrá bailar con una mujer que siempre quiera bailar Que mueva las caderas, que mueva las caderas Yo soy guachero, yo soy guachero Aunque llueve, truene, siempre sale igual Porque es pana de la mona y de Maradona Porque sabe mucho cómo él debe bailar Aplique lo que yo le digo ahí Vamos, levante ya las manos Vamos marcando bien el paso Aplique los hombros Aplique los hombros Aplique sin duda Aplique sin duda Bailando Bailando Vamos levantando las palmas Todo el mundo, vamos Un, dos, tres, cuatro, cambio 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 Eso Vamos, levante ya las manos Vamos marcando bien el paso Aplique los hombros Aplique los hombros Aplique sin duda Aplique sin duda Bailando 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 Exagerado Sí Soy yo y más tú que yo Sobrevivo de mirada Y de abrazos que me diste Ay, ¿qué va a hacer de mí este asunto que no me ayuda? Mi cabeza que se me nubla, locura, tortura No fingas que no estoy hablando de ti Estoy parado en medio de la ruta, casi que no tengo ya más duda Sin ti la vida no me continúa No fingas que no estoy hablando de ti Ninguno entiende lo que me está pasando ¿Quién eres tú que me haces tanto mal? Me enamoré al inventarme todo de ti De ti Exagerado sí, soy yo y más tú que yo Sobrevivo de mirada y de abrazos que me diste Ay, ¿qué va a hacer de mí este asunto que no me ayuda? Mi cabeza que se me nubla, locura, tortura No fingas que no estoy hablando de ti Estoy parado en medio de la ruta, casi que no tengo ya más duda Sin ti la vida no me continúa No fingas que no estoy hablando de ti Ninguno entiende lo que me está pasando ¿Quién eres tú que me haces tanto mal? Me enamoré al inventarme todo de ti De ti De ti De ti Lo que se viene Pero está Octavo Gente efectivo Con Javi Presidente de la carrera Bueno ¿Cómo hacías con él? Bueno ¡Sue! Ahí está Con el gato Para el cabezón, para el ochento Para el pantera Bueno, maestro, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Muyo, nuevo! Vete preparando que ya no tengo paciencia Si crees que no sé lo que hiciste en mi ausencia No te saldrá barato el fingir que no lo vi Yo ya me enteré de otras bocas por ahí El vaso de cerveza con delicadeza Presiste ese hombre sentarse en nuestra mesa No vengas a decir que fue por pura tu canción Yo sé que estás queriendo cambiarte de ese tema Pero si supieras lo que realmente me interesa Es saber si has el amor conmigo como lo hacías con él Si cuando tú lo besas lo muerdes también Le hablas al oído como hacías conmigo Es lo que hoy preciso Saber si has el amor conmigo como lo hacías con él Si cuando tú lo besas lo muerdes también Le hablas al oído como hacías conmigo Tan solo hoy preciso Saber si has el amor conmigo como lo hacías con él Vete preparando que ya no tengo paciencia Si crees que no sé lo que hiciste en mi ausencia No te saldrá barato el fingir que no lo vi Yo ya me enteré de otras bocas por ahí Del vaso de cerveza con delicadeza Ofreciste ese hombre sentarse en nuestra mesa No vengas a decir que fue por pura educación Yo sé que estás queriendo cambiarte de ese tema Pero si supieras lo que realmente me interesa Es saber si has el amor conmigo como lo hacías con él Si cuando tú lo besas lo muerdes también Le hablas al oído como hacías conmigo Tan solo hoy preciso Saber si has el amor conmigo como lo hacías con él Si cuando tú lo besas lo muertes bien Le hablas al oído, cómo sigas conmigo Tan solo voy preciso Saber si hace el amor conmigo Cómo lo hacías con él Ay, con él Barrio Colón, Cavante Balbo, Caluquita, Villa Libertador Calgadito, Peluca, Chelebe Cómo lo hacías con él Si cuando tú lo besas lo muertes También le hablas al oído Cómo sigas conmigo Tan solo voy preciso Saber si hace el amor conmigo Cómo lo hacías con él Ay, con él La juntada con el 51 Con su pará, decente Con la primera para el guerrón Con la primera para mi hermano El pato, el siete, el cabezón El cuarto, la iglesia una violeta Tele, 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 tele